Les cuento que estamos en el refugio de Tejos. Este refugio se encuentra a 5.800 metros de altura. No estaríamos en este lugar sin unos días previos, exactamente 7 días, en la cual nos hemos ido preparando y nos hemos ido aclimatando. Estuvimos en la Laguna Santa Rosa, estuvimos en la Laguna Verde, luego en el refugio Atacama, y hemos hecho un excelente trabajo y el resultado es que hoy estamos todos bien acá, el grupo, que somos 8 personas, estamos todos en buenas condiciones, y nada, estamos muy expectantes porque en un par de horas, ya durante la noche, todavía no definimos bien precisamente a qué hora, vamos a hacer nuestro ataque cumbre para el bello cerro que ven atrás, el Ojos del Salado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo. Muy especial. Para todos mis amigos. En especial. En especial. En especial. Aquí. Ricardo. Está bajo perro. Viene subiendo. Carlos. Cristiano. Carlos. Ángelo. López. Alberto. Alberto. Iván. Bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Saludo para Jasna. Adán Subatian. Los amo. Me puedo cantar. Gracias. 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 ¡Qué chistoso! Un gramo fuerte de harto rato. A mi madre, por su fuerza, a mi padre que no está pero que siempre me acompaña, a la Andrea, con todo mi amor. Bueno, a la Iyari, a mi corazón, a la Javi, a la Nati, todo mi corazón. Bueno, y a mis dos grandes hijos también, todo mi corazón. Fue una jornada muy extensa. Sé que todos pusieron lo que más dieron y esta cumbre estaban con nosotros ustedes. Hernán, Alberto, Verónica, Cristian, Iván, Angelo. Estuvimos al lado. Hicieron cumbre con nosotros y esta fue una trepa más. ¿Venis con arnés, perro? ¿Venis con arnés? No. Jamás. ¡Bien, hermano! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Bien, hermano! ¡Qué emoción, compadre! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, compadre. Aquí estamos, la tease del mundo. El Volcar más alto del mundo, compadre. Con mucho esfuerzo, güey. Eso es los grandes, mis pequeños. Gracias, compadre. S Verizon. Vete hace un ratito Bueno, Ricardo Ben Me gusta Ben Vamos de cumbre 6.893 metros De cumbre malta De Chile Andooo Y Y Y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!